Y ya abre la compuerta, si están en carrera, luchan los primeros 100 metros, visitador y Mitalisman a dos cuerpos y medio en el tercero, sexta colocando a Alberto M. En el poste de los 900, visitador cabeza en la delantera, Mitalisman afuera al segundo, vuelve y se iguala a cuatro cuerpos, luchan el tercero, ahora el ingenio, también Alberto M. En esa lucha, en los 600, a la delantera Mitalisman despega cuerpo y medio, dos cuerpos en los 500 finales. Para el segundo, visitador a dos cuerpos en el tercero, luchan el zurdo Alberto M. Y el ingenio entrando en la recta final, Mitalisman se ha despedido en la delantera con no menos de siete a ocho cuerpos de ventaja. Se defiende en el segundo lugar, visitador a quien los 50 metros finales, Mitalisman fácil, ganando por unos siete a ocho cuerpos para el segundo, visitador tercero, quedó el zurdo, luego el ingenio Alberto M. Y último, Alberto Estrí. Gracias. 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 Gracias.